Gracias a Lomerito, por esta fotografía, estos videos, del trabajo que están haciendo ahí, pisando el barro mezclado con arena, para pañetar, para comenzar a darle forma al teatrino, el teatrino de Lomerito, ahí en el barrio Alberto Yilas Camargo, casa que nos donó Rizeto, el Comité Circo de la Dere, nosotros se lo donamos a Almeiro Pardo Troches, conocido como Lomerito, y ahí está haciendo el teatrino, que va a ser el único teatrino por el momento, en la montaña mágica de Silove, Cali, Colombia, Suramérica, Silove, Silve, 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 en el Facebook.